El senador estadounidense Marco Rubio se refirió a la presunta participación de altos funcionarios venezolanos en organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Un ladrón profesional y un narcotraficante también. Y eso se debe decir. Ese es el jefe de esa mafia. Y para mí eso se debe decir claramente. Es un individuo que hace años lo están investigando y yo no sé por qué han esperado tanto tiempo para enjuiciarlo y encasarlo aquí también. Agregó en este sentido que es necesario llamar la atención para que el mundo sepa la realidad que vive la nación suramericana y refirió que, a su juicio, estos mandatarios están abusando del pueblo. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.